Música Música ¿Sabes bien que mi vida es tú, que mi amor morirás y no encuentras tu luz? Sí, por favor Que me quieres a que sea mentira, hazme creer Que todo este tiempo ha sido antiga, no seas sangre Que me quieres a que sea mentira, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Música Música Fue demasiado tan beso del amor que yo te daba Música 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 Música